Fui músico toda mi vida. Me dediqué de lleno a la música, toqué con varias orquestas, con varios grupos acá en Costa Rica, como la banda nacional de San José. Sí, ahí toqué 35 años. Trompeta. Trompeta con el Ministerio de Cultura. Ahí me pensioné hace 11 años para poder disfrutar mis chineaditos, ¿verdad? Don Gerardo tiene muy claro lo que más disfruta de la vida. Sus dos pasiones. Sus dos amores, su moto y su trompeta. No sabe a cuál quiere más, por eso siempre están juntas. Mi gran compañera, mi moto y la trompeta. Esta trompeta tiene una historia muy interesante. Estábamos en México y en la frontera entre México y Guatemala entré a un lugar que me prestaran una trompeta para practicar, para matar fiebre. Y donde yo estaba tocando la trompeta de común, salió el dueño del negocio y me dijo que él tenía algo muy interesante y me la dio para que la probara. Y de ahí me enamoré de ella. ¿Qué les pareció? Bien. Bien. Sí, vio que trompeta más pequeñita y sin embargo cómo suena duro. Este trompetista motorizado es un personaje de Acerrí que todos los días saca su amada moto blanca a pasear, la cual es bastante lucosa y repleta de luces. Sabe que cautiva ojos curiosos donde quiera que va y él no es egoísta, por el contrario, disfruta compartir su pasatiempo. Ese es mi placer, que la gente las compartirlas con las personas y que la gente se monte y que se tomen fotos. Para mí es un orgullo que lo hagan y no me preocupa en lo mínimo. Esta me gusta mucho, está lechineando las lucecillas, tiene unas lucecitas que me gusta verlas encendidas. ¿De día o de noche? De día y de noche, a cualquier hora, sí. Don Gerardo no siempre anduvo todo el día en moto. Para él es un placer que llegó con su jubilación y que no se cansa de disfrutar. Es amante de las motos y tiene dos, ambas bastante llamativas. Don Gerardo, ahora yo quiero que usted me cuente cómo se llaman sus consentidas. Bueno, primero que todo esta, esta es la palieja, que es mi consentida, ¿verdad? La primordial. Es la más chineada. La más chineadita, sí. Esa otra es la nalguda, porque es un poquito más ancha. Pero igual me siento muy contento con cualquiera de las dos. Así es la vida de Don Gerardo. Pasión sobre ruedas, acompañada de la música de su trompeta. Pasión sobre ruedas, acompañada de la música de su trompeta. ¡Gracias!